Pastor Luis Cardoso, en una actividad que realizó la Iglesia Metodista en Paisandú, desde Río Grande, Dos Sul, y hablando sobre el tema de lo que ha sido la pandemia, las redes sociales y cómo éstas afectan, para bien o para mal, el relacionamiento social de niños y adolescentes. La tecnología llegó, la tecnología se va a quedar y se incrementó ante la pandemia, y algunas medidas sanitarias que se tomaron que recluyó más a las personas dentro de su hogar. ¿Ante qué situación estamos, Pastor? Bueno, Dios me llante, estamos saliendo, sacando adelante de ese tiempo difícil, ese tiempo duro, el tiempo de más cierre, todos nosotros en las casas, especialmente los niños y adolescentes, como hemos escuchado aquí, sufrieron mucho por esta privación de libertad de ellos que tienen tanta energía, que necesitan estar haciendo deportes y relacionándose unos con otros en los colegios, y ahora felizmente ya todo se viene mejorando, ¿no? Si bien que aún tenemos que cuidarnos mucho porque el virus aún anda circulando por ahí, ¿no? Y puede ser que otros vengan, ¿no? Así que hay que cuidarse aún. Cuando hablamos de la situación de niños y adolescentes, hacemos referencia al hogar, pero también los adultos, de alguna manera estamos atrapados dentro de la tecnología, y el ejemplo que damos no suele ser el mejor. Bueno, hablando del impacto de las tecnologías, como decía antes, yo pienso que el hecho de tener tecnología y de tener a disposición un teléfono celular o una computadora, internet, por un lado fue bueno en el tiempo de la pandemia. El problema no es la tecnología o la internet o los celulares, el problema es muchas veces el uso que las personas hacen de esos instrumentos, de esas herramientas. En algunos casos casi que se esclavizan a las herramientas que deberían servir para relaciones, para trabajo, para bien vivir, ¿no? Y muchas veces también hay otras situaciones en que malas personas o personas con malas intenciones se aprovechan de esas tecnologías, como ha crecido mucho por ese tiempo el abuso, el acoso de niños, de niñas, por medio de la red, por medio de la internet. Y también los intentos de sacar provecho, ¿no?, de uno pasar a otro por arriba intentando en provecho propio llevar a una persona a cometer algo que en sana conciencia no lo haría, pero como por medio de las redes muchas veces induce los llamados golpes, ¿no? No sé si ese término se usa en castellano, pero el golpe cuando uno saca provecho de otro contando una buena historia, llevando muchas veces a sacar plata incluso, ¿no?, de otra persona. Eso ha crecido mucho por el uso de la herramienta, de la tecnología, pero el mal uso, ¿no?, que yo diría. El niño o la niña frente a un dispositivo electrónico, en particular un celular, se aísla muchas veces del entorno. ¿Genera esto una individualidad o una situación particular, alguna patología que debemos observar y ser precavidos a la hora de tratar en familia este tema? Porque es muy importante este tema ser tratado en familia, ¿es así? Claro, yo esa semana he visto un dibujito de esos, esos que hacen los periodistas, ¿no? Muy interesante. Un niño recibiendo un libro de una señora, ¿no? Y la señora le decía a él, pero no hay que prenderlo, hay que abrirlo. O sea, los niños ya no conocen más los libros, ¿no?, solo están con los celulares en la mano, ¿no? Y muchas veces uno no tiene condiciones de estar a todo momento cuidando lo que los niños o los adolescentes están viendo, están escuchando, están leyendo, y eso trae determinados peligros, ¿no? Evidentemente que trae peligros a la formación. Y otro hecho es que, por ejemplo, ya están ahí en los juegos, los videojuegos con los celulares y ya no andan más en las plazas, no hacen deportes. Es una otra generación. Yo diría, mi generación aún era la que iba a las plazas correr atrás de una pelota, ¿no? Y los niños hoy, hoy día, están más enfrente de una pantalla, ¿no? Desarrollan ciertas capacidades, pero no desarrollan otras. Entonces, habría que intentar hacer una dosaje de eso adecuada, ¿no? Del uso de la tecnología, pero también otras cosas que construyen la vida, que hacen bien para la salud, ¿no? Eso todo hay que cuidar mucho. Desde la colectividad metodista, ¿cómo se trabaja este tema y qué acciones se realizan? Bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de esta charla que tuvimos aquí esta noche, intentando pensar, reflexionar sobre el tema, ¿no?, del… en ese caso fue la pandemia y la tecnología lo que ha dejado de desafíos, de necesidades de mejorar en términos de acompañar a nuestros niños, nuestros adolescentes. Ahora, las comunidades metodistas en general promueven acciones para bien de la vida, o sea, todo lo que construye y contribuye para mejorar la vida de las personas, ya sean los niños o los adultos, en fin, todas las personas, los mayores, esa es una, digamos, característica, ¿no? Y nosotros, ahora este mes es el mes del metodismo. El 24 de mayo es considerado el día mundial del metodismo, ¿no? Y Juan Wesley, nuestro fundador del movimiento metodista, enseñaba hacer el bien todo el tiempo, hacer el bien de todas maneras que pueda, hacer el bien a todas las personas que pueda, mientras pueda, hacer el bien, ¿no? Entonces, esa es una característica que llevan las comunidades metodistas por todo el mundo. Pastor Luis Cardoso, muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista y haber compartido una charla con la colectividad metodista de Paisandú, pero además de otros lugares a través de la plataforma Zoom, porque también se usó la tecnología, ¿no? Claro, usamos esa noche la tecnología, yo decía que está un poco complicado ahí, porque no soy un activo digital, yo estoy aprendiendo, estamos siempre aprendiendo, pero los niños ya nacen con las pantallas, con los computadores en las manos, y nosotros, mayores, estamos comenzando, aprendiendo esas cosas. Pero ese es un buen ejemplo, ¿no? Nos conectamos aquí con gente de varias partes del país, incluso de Argentina, que estaban ahí compartiendo, presentes en esa charla esta noche. Un buen uso de la tecnología, yo diría. Te agradezco, Marcelo, por el interés y la entrevista. Gracias.